Bienvenidos a un video mas de su curso de Electrónica Automotriz con Jorge En esta ocasión vamos a checar un módulo de Chevrolet de 6 cilindros Vamos a checar las alimentaciones y como activarlo para que mande la chispa a las bobinas Primero vamos a ponerle la corriente y la tierra Perdón, es en el conector de dos pines, es este La corriente es este, que va aquí abajo y la tierra es este Yo ya lo tengo conectado a mi fuente de poder de 12 Aparentando que es la batería, ustedes pueden poner una batería Y vamos a necesitar un sensor de cigüeñal de dos puntas No importa que no sea el del vehículo Y ese se conecta aquí en el conector de tres pines en las orillas El pin del medio se va a quedar solo, no se utiliza ahorita Así Ahí metemos el voltaje Y Vamos a poner una Lámpara de 12 Para que caiga la chispa ahí No nos vaya A pegar la chispa Vamos a testerear el encensor Con un metal Y tiene que Aventar chispa el módulo Aquí si tenemos chispa en estos dos Vamos a cambiarlo al otro También tenemos chispa Aquí también tenemos chispa Eso quiere decir Que nuestro módulo y nuestras bobinas están bien Y bueno Entonces Aquí les voy a mostrar un diagrama Para que chequen más o menos cómo va Este es el diagrama que hice Conector de dos pines El de tres y el de seis Este no se utiliza El de tres sí Se conectan las orillas en el sensor de cigüeñal Si ustedes conectan el sensor de cigüeñal Y lo testerean Y no pasa nada Inviertan los cables Porque Si me pasó De que Tiene una polaridad Y aquí Pues nada más es la corriente Y la tierra Esto es muy importante No se vayan a equivocar Tienen el módulo Exactamente así Y la corriente va abajo Y la tierra arriba Y pues ahora sí Amigos sería todo Suscríbanse Y si tienen alguna duda Comenten Si quieren ver de algún otro módulo También comenten Y hacemos un tutorial Que estén bien ¡Gracias!